Música 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 Media vuelta Viaje con mis ojos y puedo encontrar A contigo es monstruo que le soñará Me gustó tu voz, me gustó tu voz Me gustó tu voz, me gustó tu voz De la amistad, me sigue casi aquí No sé de tus manos, no sé de tus manos En el cielo, me gustó tu voz, me gustó tu voz Cuando sufres el sueño, algo de tal Tu alegría, la sorpresa de que amaba Todos juntos, iremos allá Todos juntos Encontra nuestro guillete contra la felicidad Viaje con nosotros, si quieren matar Viaje con nosotros, a mi lugar Quieres perder De todo el pasado, vías perder De las hermosas historias de fe Les vamos a contar Media vuelta ¡Incre Excellent! La, 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 la ¿Qué te dio a puerta? R Fool R feminino La, 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 la Los, acá no tenemos, acá no tenemos Aquí está aquí está Los, acá no tenemos Vigan Él va ¡ bueno ven Días! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¿Cómo lo? ¡Virus también! ¡Este año ha habido un virus! ¡Que nos vamos a quedar todos blancos! ¡Sí! ¡Se ha dicho bien! Bueno, tenemos un... ¿Cómo se dice este...? No, no tenemos un virus. Tenemos un regalo para dar al alcalde de este gran... De este gran Villa de Aibar. ¿Dónde está el regalo? Manolo. Manolo, niño. Niño, Manolo, ¿dónde está? Bueno, a mi amigo Mielcho y a mi amigo Gaspar van a dejar cargo. Y Mielcho y Gaspar no vienen porque han pinchado una joroba al camellón. Dame eso, dame eso. Vamos a dejar aquí un regalo para el amigo alcalde Manolo. Le dejamos ahí y esperamos aguantar ahí toda la noche y mañana Manolo lo tiene que coger. Bueno, amigos, ¡Feliz Año Nuevo!